Una semana más, el conflicto que enfrenta al ayuntamiento con los vecinos sube en intensidad. El viernes, las asociaciones vecinales de Casco Antiguo y Boca del Calvary rompieron relaciones con Agustín Navarro y su equipo de gobierno dado que éste no hacía caso a ninguna de sus peticiones. Días antes, las asociaciones de folletes anunciaron que serían cargo del baldeo de las calles tras años en que no lo ha hecho el ayuntamiento y en el rincón de Lois, como publicó este diario, se están realizando mediciones acústicas ante el retirado incumplimiento de los horarios de cierre y el exceso de decibelios de los lugares de ocio. La patata caliente está en el ayuntamiento y debe de ser el alcalde quien empiece a tomar medidas para que la paz y la convivencia vecinal sean compatibles con el ocio y el disfrute de todas aquellas personas que están de vacaciones en nuestra ciudad. Ante el cariz que toma el conflicto, el Partido Popular por boca de su concejal José Ramón González Cezárate ha mostrado su preocupación por la situación creada y abandona el silencio que ha mantenido estas últimas semanas. Desde el Partido Popular estamos preocupados, muy preocupados, de lo que el devenir que nos está llevando el gobierno de Benidorm, el señor Agustín Navarro y su equipo de gobierno, sus diferentes concejales con respecto a los vecinos. Estas semanas hemos vivido quejas de finales, rotura de relaciones con el ayuntamiento a través de los medios de comunicación, en todos esos temas desde el Partido Popular siempre nos hemos mantenido al margen, pero hoy después de leer una nota de prensa del señor Navarro cuando a través de su campaña más cerca a MESPRO hizo una visita al casco antiguo el viernes pasado, nos habla de temas que nosotros consideramos fundamentales para la imagen de nuestra ciudad, lo que es la limpieza, lo que es la seguridad y lo que es el tráfico. Respecto a la limpieza del casco antiguo, De Zarate comprende a los vecinos y se pregunta qué ha pasado con la inversión que realizó el ayuntamiento en 2010 para la adquisición de vehículos ecológicos y silenciosos que costaron 1.322.000 euros y que desde que se presentaron, según él, nunca se volvió a saber de ellos. Una de las apuestas del nuevo equipo de gobierno cuando accedimos a la alcaldía fue la limpieza de la ciudad y el cuidado de la escena urbana. La verdad que la foto es muy bonita, los vecinos estaban muy bien, pero parece ser, y nosotros nos preguntamos dónde están esos vehículos, en primer lugar, qué están haciendo en el casco antiguo esos vehículos, si existen esas máquinas que se compraron en el año 2010, no entendemos dónde están, por eso estamos preguntando por ellas, porque lo que decían y lo que se dijo es que eran máquinas que paralizaban totalmente el ruido y eran totalmente insonoras y que tenían un gran beneficio para lo que es el medioambiente y el tema acústico. Otra de las preocupaciones que afectan al PP es la intención del alcalde de modificar la ordenación del tráfico en el casco antiguo. El casco antiguo es peatonal, si el casco antiguo solamente tiene movilidad para residentes. Para el Edil Popular cuando algo funciona lo mejor es dejarlo tal cual para que siga funcionando. Como no hagan un puente de base de Levante-Roriente no entendemos otra cosa, que no se metan en camisa once varas, cuando las cosas están bien, cuando los vecinos, cuando nuestros barrios no tienen dificultades, que no sea el equipo de gobierno los que nos creen problemas, es lo que estamos pidiendo. Respecto al problema del ruido y la intención del Ayuntamiento de modificar la ordenanza municipal de Zarate se muestra partidario de alcanzar un acuerdo entre todas las partes implicadas y recuerda que ya existe un borrador que obra en manos del alcalde realizado por la Policía Municipal y al que el primer Edil no ha hecho caso alguno. Y se dice que se va a modificar la ordenanza municipal de ruidos. En el año 2008-2009 el Partido Popular gobernando la ciudad ya tenía un borrador sobre el tema de la ordenanza de ruidos, sobre el tema de las terrazas, sobre el tema sobre todo de cierre de puertas y había ese equilibrio entre los vecinos y entre los empresarios. Lo que pedimos ahora es que se vuelva a coger ese equilibrio. Ha lanzado Sino Ravarro que va a hacer una nueva ordenanza de ruidos. Después de los cinco años de inoperancia, después de los cinco años de dar autorizaciones directas a pubs y discotecas de ampliaciones de horario y sin ninguna rubor y sin ninguna medición hacia los vecinos que no paraban de denunciar. Ahora dice, y su respuesta es, que va a resolverlo a través de la modificación de la ordenanza de ruidos. Que saquen ya ese borrador. Lo tienen desde hace mucho tiempo. La Policía Local lo ha hecho. Los Lima, la sección de la Policía Local que hace un año exactamente fueron eliminados por el señor Agustín Navarro ya que eran personas que incomodaban a él, no a nadie más, porque sí que mantenían el equilibrio entre los vecinos y los empresarios. Hicieron un borrador y lo tienen el señor Navarro. Que lo saque inmediatamente y que nos pongamos a través de reuniones con los vecinos, con los empresarios y con los grupos políticos a resolver el problema que tenemos.